Esta es la historia de una gran fiesta Era una calle de esta ciudad Calle muy triste, sola y vacía Calle más triste de esta ciudad Pero de pronto llegan cubanos Entristecido es natural Sufriendo mucho por sus hijitos Otros sufriendo por sus papás Y comenzaron un mundo nuevo De un recuerdo que hay por allá Se llama Cuba, la Cuba vieja Y así empezaron a trabajar Fundaron tiendas y factorías Toda la empresa de esta ciudad Hay oficinas, miles comercios Y hasta la planta para enrolar Como el tabaco que hacían en Cuba Que es un recuerdo tradicional Esa es la calle, la calle 8 Pues revivieron ya su ciudad Se oyen orquestas por donde quieran Café con pano, sándwich por allá Y el granizado allí en la esquina Y así comienza ya el festival Y así comienza ya el festival A la fiesta en la calle 8 Calle más vieja de esta ciudad camarada A la fiesta en la calle 8 Ya todo el mundo se empieza a preparar A la fiesta en la calle 8 Se oyen orquestas de todita la ciudad A la fiesta en la calle 8 Y Puerto Rico que no se puede quedar A la fiesta en la calle 8 Fiesta cubana dedicada a los latinos A la fiesta en la calle 8 Rico, tamales, cerveza y vino A la fiesta en la calle 8 Pero que ven, 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 ven Que te quiero enseñar A la fiesta en la calle 8 Esta es la orquesta que te pone a gozar A la fiesta en la calle 8 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 Bueno mis amigos Y ahora con mucho orgullo A la fiesta en la calle 8 Le dedico esta canción para todos ustedes En especial a todos los latinos A la fiesta en la calle 8 Y muy especial a todos aquellos cubanos A la fiesta en la calle 8 Que hicieron tan grande esa calle La calle 8 Vamos todos a disfrutarla A la fiesta en la calle 8 A la fiesta en la calle 8 Ahora